Avanza el partido y esto aún no se define. Firmas el empate o le juegas a la victoria. Entra ya a betplay.com.co y apuéstale a tu pasión. Autoriza con el juego. Colombia necesita una renovación luego del Mundial, tal como lo han hecho selecciones como España, como Alemania, como Inglaterra, incluso como Francia, que hoy son candidatos al Campeonato del Mundo. Hay que dejar de convocar jugadores como Abel Aguilar, que tiene 33 años y que por su experiencia hoy está en la selección. Sabiendo que jugadores como Lerma, como Mateo Zuribe, como Juan Guillermo Cuadrado han sido campeones en todos los países donde han ido. También hay que pensar en salir de Cristian Zapata, que no ha tenido su mejor temporada con el Milan y que hoy en la selección no se sabe si va a estar. También hay que pensar que Falcao García es un jugador que probablemente tenga su primer y su último Mundial en Rusia 2018. Hay que pensar en la renovación desde las divisiones menores y dejar de convocar jugadores por agradecimiento o por cábala para armar una selección que en realidad pueda ganar un Mundial.